¿Sabías que, al igual que nosotros, nuestros amigos felinos también pueden experimentar estrés? Hoy te contaré qué lo causa y cómo puedes ayudar a tu gato a sentirse mejor. Quédate con nosotros. Los gatos son criaturas sensibles y hay varias cosas que pueden causarles estrés. Cambios en el entorno, como mudanzas, reformas en casa o incluso cambios en la disposición de los muebles, pueden ser muy estresantes para los gatos. También, la llegada de nuevos miembros a la familia, ya sean humanos o mascotas, puede causar mucha ansiedad. Además, los gatos que no tienen suficiente actividad física o mental pueden aburrirse y estresarse. Y no olvidemos que problemas de salud, como dolor o enfermedades, también pueden ser una causa significativa de estrés en los gatos. Entonces, ¿cómo saber si tu gato está estresado? Aquí hay algunos síntomas a tener en cuenta. Los cambios en el comportamiento son un gran indicador. Gatos estresados pueden volverse más agresivos o, por el contrario, más retraídos y escondidos. Si notas que tu gato se lame constantemente, podría estar tratando de calmar su ansiedad. También, evitar la caja de arena o tener accidentes fuera de ella puede ser un signo de estrés. Cambios en el apetito, como dejar de comer o comer en exceso, son otra señal. Y si tu gato empieza a maullar constantemente o de manera inusual, eso también puede indicar estrés. Ahora, veamos cómo podemos ayudar a nuestros gatos a sentirse más tranquilos y felices. Lo primero es crear un ambiente seguro. Proporciona un espacio tranquilo donde tu gato pueda relajarse sin ser molestado. Asegúrate de que tu gato tenga suficientes juguetes y dedica tiempo a jugar con él para mantenerlo estimulado. Los gatos se sienten más seguros con rutinas establecidas, así que trata de alimentar y jugar con tu gato a las mismas horas todos los días. Productos como Feliway, que emiten feromonas calmantes, pueden ayudar a reducir el estrés en los gatos. Y si el estrés de tu gato es severo, consulta a tu veterinario para descartar problemas de salud y considerar tratamientos adicionales. Con un poco de amor y atención, puedes ayudar a tu gato a superar el estrés y llevar una vida feliz y saludable. Eso es todo por hoy, Cat Lovers. Espero que estos consejos te hayan sido útiles. Si tienes alguna pregunta o quieres compartir tu experiencia, déjanos un comentario abajo. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Miau, miau!